Hola, estamos con Mónica Rodríguez, masajista oficial del circuito nacional de Póquer 770 en la etapa de la Toja. Mónica, estás haciendo todo el circuito entero. Sí, de momento, sí, empezó el Llorel, el primero, la segunda para la formada y ahora estamos aquí en la Toja y esperamos que sí. Es una accionera en este tema, porque aunque no, es algo que fuera en el extranjero ya lleva tiempo. Sí, bueno, de repente suele traer sus masajistas y tal. Exacto, aquí en España ha tardado un poco más, pero bueno, ahora empieza a ver si caben más masajistas en casinos, en torneos de póquer. Bueno, es el mejor invento del mundo. La verdad que sí, bueno, para mí, ¿qué te voy a decir? Me dedico a esto. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Las experiencias. Bien, la verdad que no me puedo quejar, hombre, es un mundillo más masculino, la mayoría de jugadores son chicos y bueno, la verdad que me tratan genial, no me puedo quejar, voy teniendo trabajo con la organización o con la luz. Son muy majos todos, o sea que ningún problema. Bueno, el español no es tanto de dar tips como los americanos, pero bueno, están claro. Bueno, de hecho, los que suelen dar propinas suelen ser extranjeros. Aquí también, pero quizás las propinas no son tan elevadas como las que están acostumbrados a dar. El mejor español se deja la carta, es una mesa, pero luego pele a cabo. Aquí, de momento, les he puesto un mundillo más. Nos había comentado una cosa muy buena con Ricardo. Con Ricardo. Sí, sí, de la broma que le hicimos. Bueno, eso es lo que él no lo había visto desde ahora que vamos a buscarla en internet porque es muy buena. Sí, está en él, está colgada en la página del CNB. Pues nada, en el primer torneo de Lloret estaba haciéndole un masaje y vino otro jugador, se puso a suplirme sin que Ricardo se diera cuenta. Empezó a tocar así de una manera un poco más sensual y bueno, el cámara de la luz se puso a grabarlo y pues mira, se le vieron todos los celos que no se le ven durante la jornada. No hay que subir a buscar la parte de la cara de Ricardo, es muy expresiva. Sí, la verdad que estuvo graciosa. Bueno, muchísimas gracias. Me da a vosotros. Buenas noches en el resto del circuito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.